Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. El pasado viernes en una tienda de conveniencia, Oxxo, ubicada en la colonia Bravo, personas desconocidas causaron daño para robar diferentes artículos en dicha negociación. Posteriormente, esa misma tienda de conveniencia fue asaltada con lujo de violencia, por lo que se logró la detención de tres personas, entre ellas, Álvaro N., de 22 años, alias El Pelón, quien se le complementó una orden de aprehensión por el delito de robo con violencia. Así lo dio a conocer el coordinador de ministerios públicos, Santiago de Jesús Espinos de Guía. Se había estado trabajando arduamente para llevar a cabo el establecimiento de los robos a negociaciones, y había resultados por parte de la unidad de administración, caso no ha sido. Se entera una carpeta por un robo con violencia, es una negociación, parece que es la condena, ¿verdad? Entonces, se complementa la orden de aprehensión, se gira la orden de aprehensión por parte del juez de control, se complementa y ahorita en estos momentos estamos con la violencia inicial para no dar imputación y ver el resultado de la violencia. ¿Solamente contra uno de ellos? Sí, por el momento es una persona la que está ahí implicada. ¿Se realizan más investigaciones en relación a los altos de los...? Se cortejan, ¿verdad?, de más referencias, imputaciones sobre dependientes, ¿verdad?, grabaciones para ver si hay conexidad en relación con los menores.